Son cosas de huellas, no debes entender, quería que pasar si quieres tomar, sincero que soy yo, si te quiero dejar, son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del amor, que evadió mi corazón, que salta el amor. Son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del amor, no debes entender, quería que pasar si quieres tomar, sincero que soy yo, si te quiero dejar, son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del amor, que evadió mi corazón, que salta el amor.